¡No, no! ¡No, no! ¿Se dañó? Arréglalo. Arréglalo, pues. Uno, uno, uno. No, no. Arréglalo, pues. ¿Ah? ¿Qué? Venga, pues, venga, venga. Ajá, el bus. Pero ven acá, chiqui. Arregla, pues, el carro. Arréglalo, pues, para que podamos salir a dar una vuelta. Arréglalo. ¿Por qué? No. ¿No qué? En la cama. ¿Ah? En la cama. En la cama. No, no. No, no. ¿Se dañó la llanta? Sí. Arréglala. Arréglala, arréglala. Ya, ya la arreglaste. Yo la veo ya buena. Mamá. Ah. Yo veo la llanta bien, amor. Mamá, la llanta. Sí, la llanta, mi amor. ¿Qué? ¿Ya la arreglaste? ¿Está muy bien? La llanta, sí. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya está bien? Ve y lo prendes a ver si ya está bien. Vaya. Aprendalo, pues. ¿Ya está bueno? ¿Sí? ¿Listo? Tienes que prenderlo de allá. Mira. Ay, le hundiste ese botón, Tomás. No, no se lo hundas que lo vas a dañar. Chiqui, chiqui. Ese no. Prendelo. ¿Y las burbujas? ¿Se acabó? No, no se ha acabado. Allí verá que no se ha acabado. Burbujas. Burbujas. Ay, mira, se va a ir el jaleto. Se van a ir las burbujas. Se van a ir. Cógelo, cógelo, cógelo. ¿Qué? ¿Qué? Lo vas a poner ahí. Hay que pesar. No, papi, no que lo dañas. Lo dañas así. No, mi amor, no lo metas ahí que lo dañas. No, ahí no. No. No, no, no. Ay, Nico. Me vas a marear. ¿Dónde vas? Ay, no, que me da susto. Me da susto. ¿Cómo es? Párate, 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 que haces un cielo de ropa. Sí, y las manos. Size, por parte. Me wird. Yo, amor, ben. Mor. Ya, amor, ben. ¿Qué? El, qué? ¿Qué? ¿Dónde've?